Dijemos al menos flores. ¿Cómo se puede hacer? ¡Démonos! ¡Brexit! En la conferencia de prensa matutina, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dijo que el nuevo lote de vacunas contra el coronavirus será distribuido en 480 hospitales de diferentes estados mexicanos. Detalló que su plan de distribución entregará dosis en el Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México y en el Banco de Tejidos del Estado de México. La Sedena trazó nueve rutas aéreas y nueve rutas terrestres, al igual que 480 brigadas. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, aseguró que una parte de las vacunas de este lote serán destinadas al personal educativo, principalmente maestros de Campeche. Esto con el fin de reiniciar las clases presenciales, ya que la entidad ha permanecido en semáforo verde por varias semanas. Y ahora pasemos a hablar más a detalle de esta prioridad de inmunizar a trabajadores de la educación en Campeche, que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado. En la conferencia de prensa, AMLO dijo que la educación presencial es muy importante y que hay que avanzar en la nueva normalidad, por lo que existe una reserva de vacunas específicamente destinada a alrededor de 20.000 trabajadores de la educación de Campeche con el fin de que puedan regresar a las aulas lo más pronto posible. Pretende que los estudiantes de nivel básico sean los primeros en recibir clases presenciales de todo el país. Con ese propósito, el jefe del Ejecutivo Federal reveló que se pondrá en contacto con el gobernador de la entidad, Carlos Miguel Aiza González, para poder vacunar a todo el personal educativo de Campeche el próximo fin de semana. El 2020 se ha convertido en el año más peligroso de la historia para los ciclistas en Nuevo León, ya que se registraron 22 muertes por atropellos. Ilse Casas, representante de la asociación civil Pueblo Bicicletero, informó que desde 1997 llevan un registro de los atropellos a ciclistas o personas que transitan en un vehículo no motorizado y en conclusión, el 2020 fue el año con más accidentes. De las 22 muertes por atropello, Casas explicó que dos casos han sido llevados ante la justicia, en donde se interpuso una demanda penal contra los presuntos responsables, sin embargo, en los dos casos se han visto pocos avances. Baja California Sur celebra el nacimiento de 34 crías de ballena gris, esto en la laguna Ojo de Liebre. Esta noticia pone alegres a muchos debido a que desde hace años se busca repoblar a esta especie con programas de concientización ambiental. En el primer censo de la temporada 2020-2021 se contabilizaron un total de 86 ballenas, de las cuales 34 fueron ballenatos, con pocos días de nacidos, y 52 ballenas adultas, sanas y fuertes. Estas acciones se llevan a cabo por parte de la CONANP, es decir, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a través de la Reserva de la Biósfera de El Vizcaíno. Pero, ¿tienes idea de en qué consiste el proceso de dar a luz de las ballenas? Cuando las madres ingresan a las lagunas para tener a sus ballenatos, lo hacen de manera paulatina, lo que quiere decir que puede que aumente la cantidad de crías en las siguientes semanas. Por eso se harán recorridos para el registro de la mortalidad y varamientos de ballena gris en la laguna Guerrero Negro, Ojo de Liebre y San Ignacio. ¡Qué bueno saber que cada vez hay más ballenas en México! Y bien, con esto concluimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en MexNews.